Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel Esquivel. Hoy día vamos a conversar con Carlos Alberto Básquez Boyer, abogado de la Universidad Nacional de Trujillo con casi 40 años de experiencia. Obtuvo el grado de maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2004 y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo en el 2010. Es profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta Casa de Estudios, ocupando la plaza de profesor principal en la que ha ocupado en ocasiones el cargo de decano y director de escuela de esta facultad. Asimismo ha desarrollado labor docente a nivel de posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Nacional San Antonio Abad de Cusco, Nacional de Piura, Nacional de Cajamarca, Nacional San Cristóbal de Huamanga, entre otras. A su vez ha sido decano del Colegio de Abogado de la Libertad entre el 97 y el 98. En diciembre fue elegido rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Asume el rectorado este 10 de marzo del 2020. Conversamos entonces con el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, periodo 2020-2025. Doctor, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, estamos justamente concluyendo la sesión del consejo universitario, aprobando los resultados de este examen último, al que se han sometido rigurosamente los diferentes estudiantes a las diferentes escuelas profesionales. Y yo, en segundo lugar, quiero otra cosa más que expresar mi profunda satisfacción, porque hay una confianza plena en la calidad, en la formación profesional. A eso se debe la gran cantidad de estudiantes que pretenden una vacante a la universidad. Y, en segundo lugar, a los padres de familia que confían plenamente en esta primera casa de estudios, tan prestigiosa y que contribuye, en todo caso, a la excelencia y calidad en la formación profesional. ¿Se acuerda cómo ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo se enteró que ingresó a derecho a esta casa de estudios? Bueno, en aquella oportunidad no había la facilidad del día de hoy que la universidad facilitaba a los medios de comunicación. Los resultados, claro. En esa oportunidad fue después de una semana, porque se procesaban los exámenes en la Universidad Católica, y te imaginarás una semana de tremendo estrés y de mucha expectativa, sobre todo la ilusión que podría ser confirmada, o en todo caso, una ilusión que podría ser desechada y que se tiraba al piso, y que desmoralizaba el ingreso. Eso fue el año 1972 o 1973, ya olvidé la fecha exacta. ¿Se acuerda quién le anunció su ingreso? No, no, no. Es que se pegaban unos a los resultados. Uno tenía que venir acá. Es más, ni siquiera había, estaba la ciudad universitaria desprotegida, ¿no? En ese tiempo no había un cerco y se, me imagino, eran las mismas facultades, ¿no? Sí, efectivamente. La ciudad universitaria casi no funcionaba. Algunas oficinas administrativas... Ah, parte principal. Claro. Entonces teníamos que ir al local central, en cuyas paredes se pegaban los resultados que venían, como te repito, de la católica. Y así fue. ¿Cómo es que llegamos a saber nuestros resultados favorables, no? ¿Y cómo se encuentra día, doctor, de asumir la rienda día de la UNT, la Primera Casa de Estudios de la Libertad, la Séptima del Perú? Me imagino con una gran responsabilidad, con nervios y a la vez también es una papa caliente, ¿no? Lo va a asumir con activos y muchos pasivos. Sí, te digo que sinceramente con mucho deseo de asumir la gestión de esta tan importante, histórica y prestigiada Universidad Nacional de Trujillo. Es un sueño que se concreta, se materializa, porque aquí me formé, aquí he logrado forjar también mi carácter, mi temperamento y mi propia carrera profesional. Le debo tantísimo a la universidad que aportó para que sea de alguna forma exitoso en la vida profesional y, por supuesto, de igual manera, de manera personal y familiar. Y entonces yo creo que eso es suficiente como para decirle a la universidad, aquí estamos para entregar lo mejor de nosotros y hacer una gestión muy eficiente porque tenemos que fortalecerla y ponerla al servicio a la comunidad. ¿En qué se va a distinguir? ¿Cómo quiere ser recordado en su gestión? Como una persona que lideró a una universidad en cinco años y que la puso de la mano con la comunidad universitaria. Aquí lo que tenemos es lanzar la universidad fuera de los claustros universitarios y vincularlo a la comunidad, en general, local, regional y nacional. Esto es, que se inserte en el proceso de desarrollo nacional. Ese es el rol histórico de la universidad y que lamentablemente ha venido siendo desdeñado o soldado en los últimos años. Y me imagino que va a haber también las investigaciones del caso, de las anteriores gestiones, porque así como la universidad tiene mucho prestigio, pero también tiene sus cosas que a veces uno debajo de la alfombra busca y encuentra cosas que a veces no esperaba, ¿no? Sí, ayer mismo nos hemos sorprendido con un informe de Contraloría en relación a una empresa de vigilancia que tuvo vigencia hasta julio del año pasado. Y así yo creo que ahora, bueno, todos tenemos los peruanos, la información en el sistema que el sistema de control nacional del estado viene operando de manera eficiente, me refiero a la Contraloría y así como la Contraloría a nivel nacional, la OCI, el órgano de control interno, viene jugando un rol muy importante y entonces hay que darle todas las facilidades. Toda la información que requiera a los efectos de investigar cualquier irregularidad tendrá las puertas abiertas este control interno, no solamente para la gestión anterior, sino la propia gestión y lo hago para curarnos en salud, de tal suerte que todo sea transparentado en la gestión que voy a liderar. Bueno, prácticamente de gestión que ya viene de un predecesor que también es abogado, ahora un nuevo abogado asume la palestra de la UNT, pero me imagino que la modernidad es importante porque creo que la mayoría de estudiantes dicen yo quiero que mi universidad sea moderna, ¿no? Porque sea nacional va a estar más atrás o relegada que una particular. ¿Qué es lo que usted pretende en esta gestión? Vamos a telematizar toda la gestión universitaria en el ámbito administrativo, en el ámbito académico, de la responsabilidad social y también investigación. Y entonces el gobierno virtual va a ser el gobierno de la telemática en nuestra universidad. Eso va a facilitar la dinámica interna de esta institución y como te repito, por ejemplo, a nivel de investigación vamos a fortalecerla generando no solamente un reacomodo del presupuesto en esa materia, sino que de igual manera en el ámbito académico, por ejemplo, optando por que la modernidad llegue en el caso de las bibliotecas, estas ya no sean bibliotecas físicas sino fundamental, sino sean bibliotecas virtuales, porque eso nos permite obtener información fresca a nivel de las investigaciones más importantes que en todo el mundo se puedan publicar. Y lo que quieren los estudiantes y los profesores es esa información a los efectos de fortalecer la formación profesional. Y el estudiante, por cierto, también, porque así fortalece su propia formación profesional. Entonces, la modernidad será una de las características también que suman a este criterio y a esta visión que tenemos de una universidad moderna, de una universidad dinámica, pero sobre todo una universidad muy vinculada a la comunidad. Un poco voy a ir terminando. Le voy a decir unas palabras. Usted me dice lo primero que se le viene a la mente. ¿Un libro? Fuente de información y hay que tenerlo como material de consulta permanente. ¿Un título que se le viene a la mente en este momento? Abogacía. ¿Cuál sería el deporte favorito de Vázquez Boyer? La esgrima y la gimnasia. ¿Algún secreto que no sabemos de usted que usted hace y que le gustaría que la gente sepa? Uy, soy un amante del cuidado de algunos animalitos. Imagínate, en mi casa tengo siete perros a los que cada uno le he puesto el nombre de algún autor famoso de las obras de derecho penal y que los cuido permanentemente, los baño, los saco a pasear a la playa, en fin. Esa es una actividad que desarrollo en los momentos de ocio en mi casa. ¿Hincha de qué equipo? El mejor equipo del Perú, Alianza Lima. Digamos, ¿una comida que le guste? Uy, soy amante del cabrito y el caucao. ¿Derecha o izquierda? Bueno, yo soy un militante izquierda y eso es públicamente conocido y jamás voy a ocultar una militancia de la que vengo yo que contribuye a mi formación profesional desde los que tenía 16 años. Por ahí me dicen algunos que de ahí viene la alcaldía. ¿Es verdad, doctor? No, no pienso en eso. Yo lo que pienso es simplemente en una gestión que me espera de una institución tan importante como es nuestra queridísima UNT. Más allá, no sabemos qué va a pasar. Estoy muy interesado en dejar bien en alto a esta universidad y liderando los primeros puestos, si no el primero, entre las universidades nacionales del Perú. Finalmente, doctor, dos palabras que definen al doctor Carlos Vázquez Goyer. Bueno, yo creo que perseverancia y acuciosidad en lo que hago. Ha sido el rector virtual de la Universidad Nacional de Trujillo. Este 10 de marzo asume el mando de la UNT. Y esa fue la entrevista al rector de la Universidad Nacional de Trujillo, periodo 2020-2025, amante de los animales, hombre de izquierda y con el deseo de modernizar a la Universidad Nacional de Trujillo. Esta entrevista fue para nuestros amigos del portal Siente Trujillo.